VICIOCIN Es terrible, encima mutó, es como que tiene el holomorfo en la cabeza Hace rato que no morfa nada, por eso se lo pusiera en la heladera Además vamos a ir a buscar la escopeta que habíamos dejado que está rota Y vamos a cambiarla por este modelo que no sirve para absolutamente nada Y además me dijeron algo los muchachos también con esta hacha Que ahora lo vamos a ver en un ratito, así que vamos a ir para cambiar la escopeta Tengo que tener cuidado porque acá hay un par de bichos ahora, acá antes no había Así que vamos a avanzar por acá y vamos a ir directamente a cambiar la escopeta Espero que no aparezca Jack Black ni ninguno de estos porque no estoy para susto, viste Pasamos por acá Y cambiamos la escopeta que supuestamente esta tiene... No puedo coger la escopeta porque ya llevo demasiados objetos Ah no, pero soy un tarambana Y ahí está, vamos a agarrar la escopeta y vamos a dejar el modelo Que por más de que esté rota igualmente la podemos reparar si encontramos algún kit como el de la pistola Así que vamos a ver si podemos encontrar alguno Pero ahora vamos a ir directamente a esta parte Que me habían dicho por ahí algunos suscriptores muy copados que yo me había salteado Así que voy a ver si encuentro la entrada por acá Acá está, me dijeron que por acá había como unas sombras Que yo tenía que usar el hacha por acá La verdad me lo re-spoilearon Pero no me hubiera dado cuenta ni por puta, no sé ni que hay acá A ver, hay un cofre que no se abre Y acá tenemos como si tuviéramos el coso de la luz y hay que poner algo Y tendríamos que poner el hacha Ah, claro, porque tenés los números impares Y ahí tenés el 7 Entonces tenés 1, 3, 5, 9 y te falta el 7 Y lo haces con el hacha, ¿no? Ahí está Ah, no, pero soy medio taramana Hay que ponerlo ahí, ahí está Mirá vos, y así se abre el famoso cofre este Que si no fuera por ustedes, lamentablemente, un estabilizador ¿Qué hace el estabilizador? Relaja los músculos y reduce el estrés Lo que te permite recargar con rapidez El efecto es permanente O sea que me lo tomo ahora, me queda para siempre Pero qué copado, gracias muchachos Se lo agradezco por los comentarios Bueno, y ahora sí, llegó el momento Ya dejamos las cosas, dejamos la escopeta Que no sirve para nada Y vamos a... Mierda Quiero entrar acá porque Si entro acá se muere rápido Entonces vuelvo a salir y no hay ningún bicho No gasto ninguna bala Welcome to Paradiso Mirá vos Me conoce, eh Vamos a poner las tarjetas Ahí está Vamos a poner la otra Ahí está Y me abre la puertinia Ahí está Vamos a entrar Es como un chevoli esto Terrible Uy, mirá ese Como sangre Pero Que se vea así de noche No sé, medio extraño Let's play Ok Voy a pegar un julepe seguro Me cae bien Porque es como Este es como más moderno La vieja era como Y el viejo eran como más retro Pero este es como más moderno Viste, parece No sé El nuevo disco de A-Punk Que esta etapa, boludo Bueno, a ver ¿Qué pasa? Una tele Uy, boludo Esto parece Falta Billy Acá tiene que venir Billy Porque esto es la saga Jigsaw, eh A ver Vamos a ver la peli Los ojitos claros de Lucas Siento que es Sid Del hermano de No, del hermano No, del vecino De Toy Story Mirá las cabecitas Qué enfermito ¿Qué es eso? Como un feto Ah, la famosa cabeza El suero Es el Shunker El hijo de puta No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial ¿Qué hace? Ay, no No quiero ver esto ¡Qué enfermo! ¡Qué enfermo! Es una de las fobias Más terribles Que tengo ¡Solo trato de enseñarle! Debe entender Que no todo el mundo Quiere que las cosas Sean como antes ¡Oh, fuck! Es una estúpida ¡Zorra! No entiende Que no quiero Que las cosas Sean como antes De que mi padre Os encontrase No todos queremos Volver atrás Vale Bien, mi hija Estoy sorprendido todavía Puedes Puedes Arrastrarte Por Esa asquerosa Y podría ir a casa Todo lo que quieras Buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una Puta Mierda Ok Bueno ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Entonces te voy a meter Un corchazo en el medio de la frente Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Lo que te dije Ay, Dios Es demasiado ¡Ay, Dios! Es una mierda Me cagué todo ¡Joder! Y se abrió ahí atrás Bueno, está guardando Y ya empiezo a ver Manchas de sangre Y de olomorfo místico Así que ya empezamos Ya empezamos con los problemas Bueno, vamos a avanzar por acá No hay nada No hay nada Hay una pepe ahí en el fondo La estoy viendo desde allá Y no hay más nada Si me perdí algo, muchachos Los comentarios Son recopados Vamos, eh Ah, hay una bomba Mirá Estas bombas Son como las de Level Within Están echando pistola ¿La podré desarmar? No, ¿qué te pensás? ¿Qué es el Level Within esto, boludo? Vamos a pasar agachado Agachadito Agachadito, papi Agachadito Mue el trasero Dios mío Es un peligro esto A ver, no vi si había algo en las piletas No hay nada Así que bueno Ahí está la cabecita Vamos a pasar agachado Justo en una nalga Tendría que estar esto Ahora, me encantaría saber Por qué hay tantos maniquís O sea, no sé si la mina Trabajaba de costurera O qué onda Pero la verdad que no No entiendo por qué hay tantos maniquís Ah Qué hijo de puta Como para que vos camines Y caigas en la trampa Como dovolu Ahí Vamos a pasar Está El rodillo que estaba ya Que el destripador No veo muchas más cosas Pero seguramente me estoy perdiendo algo Pero no quiero que le sea denso Viendo cada rincón Ah, ¿y esto cómo pasás acá? ¿Esto lo tengo que explotar? ¿O subo acá? No Tendría que agacharme Y pasar El hombre más imbécil de vos Qué estúpido Por favor Me voy a tener que tomar el medicamento fuerte Y no quiero ¿Sabés que no me lo voy a tomar? Porque soy repulenta A ver Vamos a seguir avanzando Creo que si toco otra de esas bombas Vuelo a la mierda ¿Por qué gasté una bala? Por favor Igual me dio unas cuantas más Me llama mucho la atención esto A ver Vamos a abrir la caja del mystery No, te la puedo creer ¿Sabés que lo estaba pensando? Lo estaba pensando Lo estaba pensando Ok Vamos a dispararle a la próxima caja Por la duda Ah, y mirá esto Mirá esto Re atravesado Es imposible pasar por acá Sin que haya alguna cosa Le voy a tener que disparar a Qué raro esto Le voy a tener que disparar a las bombas Entonces vos te parás acá Y la apuntás ahí Y la disparás Y te huele a la mierda Todavía hay una más Todavía hay una más No, pero acá podemos pasar ya agachado Mirá, mirá como me la jugué Por favor Y un alijo Un alijo de Valentina Ahí está el yozapa Uy, mierda Acá está el yozapa famoso De clans Y acá tenemos para agarrar cosas No tengo ninguna A ver No, no tengo un carajo Ah, tengo un medicamento fuerte más Podría tomarme uno tranquilamente Y sacar el otro, ¿no? Y tengo unas cuantas pepis Pero no tengo todavía Un fluido viscoso eso Que me ayude Así que vamos con esto Bueno, a ver si puedo poner El código acá Lo sé Ah, mierda Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe Ay, no me la acuerdo Ay, no me la acuerdo 05 Ay, vos estás viendo el video Y te la acordás Pero yo no me la acuerdo Voy a volar a la mierda Si lo puedo Creo que era 0562 O 62 No, no, pará Decímela de nuevo Decímela de nuevo La puta madre Decímela de nuevo Me caché ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me morí Ok, estoy dicho mierda Pero estamos en la misma de antes O sea, acá ahora me va a decir Todos los códigos Y lo voy a poner Esperá Vamos a ponernos acá Acá no hay nada Porque es muy extraño Que sea un pasillo Y no tenga nada de este lado Vamos a apuntarla ahí Ay, Dios Qué malo que estoy, ¿eh? Lo que pasa es que cuando estás Lastimado Sí, pero no No gracias a vos, querido Lucas Esta mierda ¿Quién carajo iba a decir? Che, y si me corro Porque recién Cuando morí Aparecía un mensaje Bueno, lo de los turcos Que decía que No le tengo que confiar Un carajo a Lucas Vamos a sacar Otro medicamento Pero ¿sabes qué? Le voy a poner igual La contraseña Che va a la mierda Pasa que me dijo 20 No me acuerdo cuál es A ver No sé Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 0814 Y ahí va la otra No, 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 no Con esta me confundí 0514 Venga, inténtalo Nunca se sabe No, nunca se sabe No, no hay que ponerla A ver 0514 Ahí está Che, no funcionó Ya la escuché Ya sé que pasa eso Boludo, dale Olé Pasó de largo, ¿eh? Como seréte en baile Arre cualquiera Ok Ahora podría poner La contraseña, ¿no? Ya la puse Pero no me la tomó Me parece 0514 Ah, porque tengo que poner Enter Qué idiota Necesito la contraseña Ok Ok, no la tengo La contraseña Y no hay muchos Más lugares para ir What the fuck Me cagué todo A ver, avancemos por acá Es como una puerta falsa ¿Será una trampa esto? A ver, entrego por acá Ay, Dios mío Está lleno de estas mierdas Y un chanchín Sí, era una trampa Sí, era una trampa Pero prefiero jugármela Porque mirá lo que Hay cosas importantes Vamos a hacer una combinación mística Ahí está Tenemos fluido químico Y acá no hay ningún otro ítem Sí, cómo no Shot and shells Y acá No hay un carajo Vamos a avanzar por acá Nos da balas de pistola Sé que parece una locura Pero la verdad que Puede aparecer balas de pistola Entonces me gasto una bala por cinco O rinde A ver si aparece alguien acá Ah, no la vi Carajo Un chobi Oh, no No, no, no Mierda ¿Por qué estoy con el cuchillín? A ver si se para Ah, pará Ay, no sirvió de nada Pará, pará Olomorfo Se viene el morfí Todos a la mesa Mierda ¿Se murió? Sí, se acabó muriendo Pobrecito A ver qué hay acá Ok Una trampa muy bonita Ah, no Pero está hasta la pija de trampas esto No nos queda otra Que empezar a disparar Como un campeón Por lo menos a esta que está acá arriba Está Mierda Y esta la vamos a esquivar Con la cara la vamos a esquivar Dios mío Qué manco que estoy Por Dios, eh Vamos a explotarlo allá Ahí está Estoy cagada, palo Es igual Necesitaría encontrar una moneda antigua Me la voy a meter en el ojete ahora Y acá esto puede explotar Así que Qué hijo de pu Esteroides Los esteroides te curan Decime que sí Sí, vamos Porque salud máxima Te la incrementa Y te cura Así que me viene fantástico Ahí está Bueno, este está morido Pero seguramente Debe haber más de esto Llevamos despacio Con cautela Y ahí lo estoy escuchando Ah, pero este es un olomorfo normal Dejero matarlo con bala de pistola Ah, soy manco Pero moríte El carajo Ahí está Ahí está Se murió Este le va a matar un escopetazo Porque se me canta Ahí Pero no murió Ahora sí Dale Pepo Moríte Más duro que Marley No, no, pará Ay, que la puta madre Ahí está A menos cuántos chovis No los quiero La verdad que los podría esquivar Que es como dije La otra táctica del otro tiempo La otra vez Pero No sé cuántas veces Voy a tener que pasar Caminando por acá Así que O por ahí Siguen saliendo infinitamente La verdad que no sé Cómo funciona El juego en sí Así que Hay pólvora acá igual Pero no tengo Fluidos químicos Así que es medio Como al dope A ver si hay algo por acá Un momento Me cruzo a Lucas Al tío Lucas Ese pelado Vamos Un lugar para guardar Y también tenemos Munición de escopeta Bueno, ya guardé Y ya me preparé Para seguir este viaje místico Dejé la moneda No hice muchos Muchos cambios Así que Vamos a ver Qué encontramos por acá Tenía calor El chanchito Mirá Se puso el ventilador Ahí a toda costa Acá hay unas cajas Oh, mirá Con Lucas No se puede confiar En nada Pero acá Podemos usarlo Lo voy a guardar Porque no sé Para qué lo voy a necesitar Viste Por ahí lo necesito Para hacer balas Total medicamentos Tengo Así que Vamos a guardarlo Vamos a ver Cómo Cómo sigue esto Ahí hay otro Que por supuesto Nos dio balas de pistola O no ¿Qué nos dio? Un fluido químico fuerte Ahora podemos armar Hasta balas incendiarias Mirá De todo podemos usar Bárbaro Bueno Vamos a bajar O no Me puedo tirar Por acá Por ahí Voy Vamos A ver Qué onda Hay unas palancas Es como un cobertizo Esto No confío en Lucas Sé que estoy gastando Balas como un campeón Pero son balas de pistola No le hacen daño a nadie No, ya fue ¿Sabés que la única caja Que voy a abrir Con el cuchillo Va a explotar? Y me dio munición de pistola Miren ahí Un chanchito morido Y acá podemos subir, ¿no? Ah, pero primero Voy a ver estos controles Ah, me falta Sí, es como una batería Ahí está Me falta una batería ¿Esto qué es? Ahí está la batería Demasiado fácil esto Demasiado regalado Y muchas balas Se nos viene Un Jack Morrison Me parece Te la puedo creer Igual no le hace Tanto daño Mirá No ha aparecido Ni una mancha de sangre Así que Las voy a empezar a abrir Con la cara Me parece Vamos a poner la batería En el cobertizo La batería La batería Ah, mierda Carajo Me cagué todo Se quemó ¿Y ahora qué? El Choker Bienvenido a la pelea En el granero ¿Cómo la pelea en el granero? Con el ecopeto ¿Qué es eso? Alto caldo Papá Que te jodan ¿Qué es eso? No El gordo loco Caldo vivo Se la pasa caldeando Ah, mierda Te caldea todo Este se tomó todo Hasta el agua de los floreros Uy, no Ay, no Si le disparás de cerca Es como que Llena de choclo Es una locura Por favor La música está copada Me fue todo el miedo Y si aprieto el botón acá Y me voy No, no me deja Ah, un gordo ¿Qué querés? ¿Que juegue al ludo? Boludo, pasame algo Tenés que haber traído La sacralada La puta madre Que vamos a tomarnos Un medicamento Un medicamento de nada Porque me come Ay, me comió crudo ¿Qué hago? Ahí está Lo prendo fuego Lo prendo fuego Oye, te prendiste fuego Gordo Ahí está Y ahora Vamos a tomar El medicamento fuerte No, el normal Ahí está Y dame la copeta Ah, no me caldees Ahí está No pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Se murió? No, que se va a morir Si este gordo Uy Me llené de todo Estaba rico El Sex on the beach Que le tomaste La puta madre Que te parió Y además te mira de costado Como diciendo Hola, ¿qué haces chabón? ¿Todo bien? Me quedo sin bala De escopeta Quedate con sobre Porque el gordo Caldeador Este me parece que no Ay, me va a matar Me va a matar Me va a matar Prendelo fuego Prendelo fuego Ahí está Estoy quedando sin bala Y no tengo más nada No tengo más nada Que esto ¿Lo maté? Siempre digo lo mismo Me cagué muriendo Voy a venir con el lanzagranada Porque si no Estaba leyendo Que decía de consejo Que es un gran holomorfo Y que Te va a vomitar Una lluvia mística Si Te va a dejar un caldo inolvidable Si le disparás de cerca O sea Una cagada bárbara Vamos a dejar esto por acá Y vamos a traer A ver ¿Dónde está esto? No quiero usar la mag La voy a guardar Tenemos tres municiones ahí Esperándonos Pero tenemos esto Y tenemos por supuesto Al gallo clave ¿Dónde está? El lanzagranator Ahí está Y ahora sí, papá Vamos a dejar Vamos a dejar la pólvora Vamos a dejar la pólvora Y vamos a dejar Balas de pistola Las necesito La foto La foto ¿Para qué la quiero? La foto por ahora No la necesito Así que vamos a avanzar Directamente hacia el chabón Y vamos a ponernos De arma El lanzagranadas Ahí lo tenemos aplicado No Tenemos el cuchillo de mierda este Vamos a ponerlo Ahí está Entonces ahí Nos ponemos A ver cómo se ve Oh, se ve ¡Qué lindo que es! Por favor Tenemos reglas Uy, caldín Caldín calvo Uy, qué lindo que es esto Por favor Igual no me voy a apasionar mucho Porque ya me quedé sin bala La pared Arruina el caldo Uy Justo en la pancita Voy a ver si lo puedo prender Ay, caldero Pero moriste De una vez Qué duro que es Por favor Me está caldeando Me está caldeando Uy, le reventé Le flotó la cabeza Lo maté Ok, lo matamos bastante rápido Espero que no venga otro Porque la verdad que Ya no tengo más bala Termina la música Termina Ahí está Ahora sí Bueno, vamos a avanzar A ver para dónde me lleva Realmente voy a quedarme con la escopeta Porque seguramente Algún gordomorfo Va a aparecer Qué lento que sube esto Ah, re que subo al mismo piso de antes O sea, no sé para qué bajé Ah, pero me abre la parte de atrás Ahora te expresaste bien A ver Acá estamos en el cobertizo místico En la parte de atrás No hay nada Vamos a abrir la puerta Hay como un zombie Zombillero Unos suplementos No quiero ver qué es eso Seguramente viene un screamo La campera de Lucas es esa Uy, está re Durelli este Vamos a agarrar el fluido químico Vamos a ver el señor Durelli Es como un olomorfo No sé qué es Él es el siguiente 1408 Está prendido a fuego el chaboncito Él es el siguiente Una moneda antigua Y acá nos baja la escalera Ah, es el código este Qué boludo Claro, 1408 Estaba pensando Al pedo Pegué la vuelta Y no me dio nada Ese debe ser el código Para poder entrar Y acá estamos en el pasillo este Que yo no sabía para qué mierda era Pero teníamos que bajar ahí Así que 1408 Vamos a ponerlo acá 14 0 5, no 08 Open Ahí está Ok Tengo que dejar las cosas acá Ay, Dios mío Ni el cuchillo me deja allá Bueno, ahí está Dejamos todo Ahora volvemos a agarrar El cuchillo Y lo cagamos A ver si me lleva la foto Mi historiosa Ah Ja, ja, ja Qué puto que Ahí está Abrímela Dale, gonca ¿Qué hay acá? Hay un globo pinchado Alguien le tuve Ah, mierda Me cagué todo Me cagué todo Por favor Qué crazy que sos Flaco Ok Otra vez la misma historia Vamos a agarrarle la vela ¿Qué hace de yo zapa todo bien? Le falta el dedo Y toda la historia Está la caca Todo Ah, pero ahora no puedo agarrarlo de antes ¿Qué había antes ahí? ¿Sabes? Que no me acuerdo En el globo Está ahí Lucas mirando o no El galo prende ¿Lo podemos prender? Está todo apagado Lo que pasa es que acá ya pasó el juego O sea Está la tele apagada Está todo cerrado Está la cuerda de nuevo A ver si podemos quemarlo No Vamos a pasar directamente por acá Lo mismo de antes Si me va a apagar el escoso Sí, la misma historia de siempre Feliz jodido cumpleaños Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la pata ¡Vete a la mierda! Ethan Esa boca Hay niños en el edificio ¿En algún sitio? Creo Ya no estoy seguro No me deja agarrarlo de acá Así que yo creo ¿Puedo prender el gas? Sí No anda el gas La puta madre Uy, mierda Vamos a hacerlo directamente La contraseña La contraseña era Putin ¿Sabes que no me acuerdo de la contraseña? ¡Qué jodido! Ah, era Luzer Luzer Que me la tatuaba en el brazo Ahí está Pinchemos el globo Agarremos el globo igual Por las dudas Y vamos a ponerle Luzer Lápiz Ahí está Abrimos la puerta directamente Y nos da la válvula Ahí está Perfecto Le ponemos el globo acá Le ponemos el globo a ver qué pasa Me va a pinchar los clavos Sí, sí Soy un tarambana bárbara Al pedo La misma animación que Clancy La puta madre Me dio la pluma Ay, qué dolorcito Tengo la pluma ¿Qué me la meto en el orto? Porque no tengo el Ah, puedo agarrar el barril allá El barril Cualquier cosa La llave esta mística de acá Pero al pedo estoy haciendo todo esto Porque ya lo hice O sea, ya tengo la válvula Así que vamos a ir directamente Al grano Y vamos a cerrar esto Ya apagamos el agua Apagamos el agua No sé cómo hacemos Para apagar el agua Pero la apagamos Y ahí prendemos la vela Vamos directo Ya está Happy birthday to you Happy birthday to you A ver qué pasa Me prenderé fuego Y me moriré Sí, pero todo Boludo a la mierda Es lo mismo que Clancy Exactamente lo mismo Boludo Me voy a morir Joder, joder, joder Joder, joder Ay, la misma frase No, se rompió Qué enfermo Se cagué muriendo Igual que Clancy Bueno, vamos de nuevo Creo que la cagué Al hacer No sé La cagué en algún paso O no sé qué onda No sé si se puede pasar Igual de alguna manera Se tiene que pasar esto O sea, no hay mucha vuelta Tengo que apagar Si es ir a ver Ahí está Sacar esto Ah, pero esto es como Un barril de petróleo Esto es lo que se puede En el juego En el piso Porque si no Es lo único que me mata Porque esto no lo abrí Esto no lo abrí Entonces Vamos a hacer lo mismo De antes Pero sin abrir Esa mierda Dale Dale, hagamos gimnasia Prendamos el gas Que va a estar Cuatro horas y media Ahora para que funcione Ahí tiene un fogonazo Como para hacer Unos panqueques Ahí de manzana Vamos a quemar La cuerda Porque la cuerda No está ¿Cómo está, Javier? ¿Todo bien? Me estoy cagando de risa Acá con el Luicio Singh Ah, mirá Peluca que tengo Ahí está Quemamos esta mierda Empujamos la tapware Quemamos los globos Ponemos perdedor Lo vamos a hacer rápido Ahí está Abrimos la tapware Sacamos la válvula Hay unas latitas podridas Quemamos un par de globos más Porque no somos macristas Vamos a jugar a la pelota Con los globos Mirá los zapatos De charol místico Que tiene este chaboncito Vamos a prender esto No Le metí a la biela Dentro del coche De ser un enfermo Cortamos el agua Para que no pasen los bichos Ah, pero no Tal vez no es del barril Tal vez No, que se va a prender fuego El agua Que pelotudo Prendemos la vela Disparar algo Cleansy nos mostró En el video Lo que había que hacer Feliz cumpleaños Tuyo Hijo de puta Tendrías que haber muerto Una bomba Una bomba ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto? Ah, por favor Acá, acá Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Le puse la bomba Atrás de la pared Uy, mierda Se supone que es Tuna para ti Maldita sea ¿Dónde está? No lo veo Está acá arriba El hijo de puta Salió corriendo De la silla Mira ¿Qué es esto? Ah, ahí están atadas Mira Mía Mía y su ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Ok Hola peladito ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto Es como Tony Hawk Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más haces en la manga Te sugiero que Sería contarte el final Y no Soy De esos Qué canchudo Uh, mirá La cabeza serie D Dios mío ¿Qué es eso? Por fin Tenemos la cabeza y el brazo Y cómo joden con los maniquís De acá tenemos un lugar para guardar Y un mapa del área de pruebas Pero lo vamos a dejar acá Ya que avanzamos Y pasamos todos los retorcidos juegos de Lucas Creo que Escuché algo Pero no, flashe Así que te mando un saludo enorme Nos vemos mañana con la continuación de esto Y espera la tardecita Que va a salir un video más Especial el día de hoy Así que nos vemos en un ratito Hasta luego